Hola amigos, les saluda María y hoy quiero hablarles acerca de lo que aprendí en la segunda conferencia anual de Blockchain en Washington, D.C. Antes de comenzar con el video, solo quiero pedirles que si no lo han hecho, por favor que se suscriban a mi canal, será un gusto tenerlos. Y también, si les gusta, por favor, compartirlo. Ahora comencemos. Primero, me gustaría disculparme, porque ha sido mucho tiempo el que me he tardado en dar nuevamente información sobre las criptomonedas y ha sido por falta de tiempo y realmente me disculpo. Pero, dicho esto, quiero comenzar a decirte que me imagino que te sientes bastante bombardeado por la información sobre cómo invertir en monedas digitales. Y realmente este video no es acerca de cómo invertir acerca de las monedas digitales, sino de lo que aprendí en la conferencia que tuve el placer de asistir en este mes. Empecemos. Bitcoin y Ethereum han hecho a muchos inversionistas ganancias de triple dígitos este año. Considerando que esto es más ganancias que muchas personas han visto en su vida, no sorprende que los medios estén encima de esto. Como esto dicho, el propósito de este video no es bombardearte con más de las mismas estadísticas. Hoy voy a darte información que demuestra hacia dónde se está moviendo el sector de la moneda digital en los próximos años. Primero comencemos por definir qué es el blockchain. El blockchain, para aquellos que no lo saben, es la tecnología única detrás de casi todas las monedas digitales. El Bitcoin fue la primera moneda digital que operó usando la tecnología de blockchain. Hoy casi todas las monedas digitales la usan, incluyendo Ethereum, Litecoin y Nego. El blockchain es también una poderosa herramienta que ha atraído la atención de compañías grandes. Estas compañías están ahora trabajando con blockchain y asociadas con monedas digitales para desarrollar sus negocios. En la conferencia tuve el honor de juntarme con inversionistas experimentados en monedas digitales, expertos en Bitcoin y cabezas corporativas a cargo de la investigación de esta tecnología. Y después de conversar con varios de ellos y escuchar las conferencias, logré aprender algo que es una verdad interesante. La moneda digital como la conocemos está todavía en su infancia, pero nos estamos moviendo rápido. Más y más compañías están investigando en Bitcoin y Ethereum. Esto indica que solo estamos viendo la punta del iceberg. También significa que estamos solo comenzando a ver las maneras en las monedas digitales y la tecnología del blockchain pueden cambiar nuestro mundo. Y una moneda digital que fue mencionada en la conferencia más que ninguna otra fue Ethereum. El surgimiento de Ethereum. En este punto, te apuesto que ya se has escuchado acerca del Ethereum. En los últimos meses esta moneda digital ha sido cubierta por Fortune, Forbes, Wire y el Wall Street Journal. Hace solo unos meses esta moneda digital estaba alrededor de los 90 dólares. Si hubieran invertido en ese momento, ya habrían triplicado sus ganancias. Esto no lo estoy diciendo para alardear, sino para demostrar cuán rápidas pueden ser las ganancias en este mercado. No quiero que los inversionistas pierdan oportunidad. Dicho esto, la conferencia de blockchain indica que las cosas solo están empezando con esta moneda digital en particular. Aquí el por qué. No es justo hablar sobre los eventos del Ethereum sin explicar lo que es Ethereum. Si ya eres un experto en Ethereum, puedes saltarte a esta parte, no hay ningún problema. Pero si tienes curiosidad acerca de cómo esta moneda digital ha logrado esas ganancias masivas en cinco meses, continúa. Primero que todo, Ethereum es más que una sola moneda digital. Es una poderosa plataforma que permite a los programadores desarrollar aplicaciones. La estructura única del blockchain del Ethereum puede ayudar a los negocios a mejorar la seguridad, prevenir fraudes, acelerar la eficiencia e incrementar la confianza. Como inversionistas, no necesitas entender cómo es que la tecnología del blockchain hace estas cosas posibles. Solo necesitas saber que tiene el potencial de cambiar la manera en cómo se conducen los negocios y las finanzas. Es por esto que Ethereum ha logrado obtener un apoyo corporativo masivo. Está respaldado por 150 miembros de una lancia alianza corporativa llamada Enterprise Ethereum Alliance. Entre sus miembros incluyen jugadores grandes de la industria como Microsoft, Intel, Mastercard, Thomas Reuters. Es por este motivo que Ethereum fue un tema tan caliente en la segunda conferencia anual de blockchain. Estas compañías, muchas de ellas de Fortune 500, se están preparando para lanzar servicios que han desarrollado usando Ethereum. La gran compañía que ha invertido mucho de sus investigaciones sobre el Ethereum es IBM. Este nombre debe parecerte conocido. IBM es una de las compañías más poderosas del mundo y ha dedicado un sector entero de su equipo de desarrollo a trabajar con Ethereum. En la conferencia de blockchain, Catherine Harrison habló sobre cómo IBM está usando ya la red de Ethereum para crear nuevos productos. La compañía quiere usar el Ethereum para proteger la identidad de sus clientes. En marzo, IBM lanzó su primer negocio amigable al servicio de blockchain. Clientes de este servicio incluye Walmart, Northern Trust y el banco de Tokio Mitsubishi UFJ. Afuera de IBM, docenas de compañías y entidades federales anunciaron planes para el blockchain de Ethereum. En un panel compuesto de empleados gubernamentales federales, hablaron sobre los esfuerzos de usar el blockchain de Ethereum para mejorar la confianza de los ciudadanos y el gobierno federal. Todos estos expositores dejaron una cosa muy clara. Nadie, pero absolutamente nadie, le está dando la espalda a esta tecnología. Todos están acogiendo el Ethereum que coloca la moneda digital para unas ganancias positivas en el camino. Y ahora termino el tema de Ethereum y paso a uno de los de las conferencias o de los momentos más importantes de la conferencia, de la segunda conferencia anual de blockchain, que fue la sobre las proyecciones. Y vamos a hablar sobre cuánto cree estos expertos que va a valer un Bitcoin en 2020. Por supuesto, esta fue una de mis partes favoritas de la conferencia, ya que son proyecciones súper locas, pero que son muy posibles que se hagan realidad debido a la fuerza con la que el Bitcoin se mueve día con día. En estos momentos, el Bitcoin se encuentra arriba de los 4 mil dólares. Ha creado una legión de millonarios este Bitcoin impresionante, pero ¿puede continuar haciéndolo? De acuerdo a los expertos de la conferencia de blockchain, la respuesta es sí. Mi proyección personal favorita fue de Paul Tratton, el fundador del Instituto de Entrenamiento de Blockchain. Tatro coloca el valor del Bitcoin arriba de los 20 mil dólares para el 2020. Imagínate eso, en tres años arriba de los 20 mil dólares. Increíble. Es un gran número, pero aún así escuchamos números más grandes. De acuerdo con los expertos, el billonario capitalista Tim Draper piensa que podemos ver el Bitcoin en 10 mil dólares, tan cercano como el 2018. Bueno, con esto termino este video corto y espero que te haya gustado este resumen de la conferencia. También creo que si tú estás interesado en el tema de las monedas digitales, su tecnología, cómo saber dónde invertir y qué otras monedas tienen la posibilidad de subir, como ha subido Ethereum y Bitcoin, te recomiendo que hagas tu trabajo. Eso te corresponde a ti. Tú no te meterías a nadar, bueno, a una piscina sin saber nadar. Tampoco agarrarías un auto sin saber manejar. Entonces, no trates de invertir en algo que tú no sabes. Empieza obteniendo información de lugares confiables y este, por eso te recomiendo el curso de Cripto Latino. El curso de Cripto Latino te va a dar toda la información que tú necesitas sobre cómo invertir en las monedas digitales. No solamente en Bitcoin, porque ahorita realmente invertir en Bitcoin está tan alto que cuesta mucho invertir en él. Eso no significa que no lo puedas hacer. Como puedes, como escuchaste, las proyecciones están arriba de los 20 mil dólares para el año 2020. O sea, que si tú inviertas ahorita comprando un solo Bitcoin en cuatro mil y pico de dólares, podrías duplicar, triplicar, quintuplicar tu inversión en un par de años. Pero muchas personas no tenemos la capacidad para invertir en estos momentos en el Bitcoin, pero hay muchísimas otras monedas que están a precios mucho más accesibles, que muchos los llaman como las penny, las penny criptos, como las penny stocks de que están, que valen centavos o muy pocos, muy poco dinero. En los cuales tú puedes invertir una buena cantidad de dinero y esperar que éstas suban, como subió el Bitcoin o el Ethereum. Y lo has podido ver con monedas como Neo, como IOTA. Hay muchísimas, muchísimas oportunidades. Y lo mejor es si tú puedes hacer un portafolio de inversiones para que tú tengas de todo un poco. Entonces, sí te recomiendo muchísimo que inviertas en tu educación y para esto, como te digo, te recomiendo el curso de Cripto Latino. Te recomiendo este curso por dos, por bueno, tres motivos. El primer motivo es porque está en español, 100% en español, está actualizado y tiene toda la información de principio a fin de cómo invertir en criptomonedas. Y cómo puedes utilizar el Bitcoin o cualquier otra moneda en tus negocios físicos, como tu tienda de ropa, un supermercado, cualquier negocio que tú tengas, donde tú puedas aceptar esto como medio de pago. Te cuenta historias exitosas de cómo personas lo han implementado y están ganando muchísimo dinero. También tiene paso a paso, está ordenado de una manera muy buena, o sea, que no te vas a perder dentro del curso, no vas a decir y aquí ahora qué pasa, sino que va con una secuencia muy lógica, muy ordenada y muy buena para desde principiantes hasta avanzados. Segundo, porque la información está actualizada. Como tú sabes, en tecnología y en el mundo de las criptomonedas, los avances son gigantescos e instantáneos. Casi que de un día para otro salen nuevas monedas, nuevas tecnologías, nueva información. Y esto es muy importante que el sitio se encuentre actualizado porque las mismas estrategias que utilizaste hace dos, tres años no van a funcionarte ahorita ni te van a funcionar dentro de cinco años. Entonces, esta información está siendo actualizada, el sitio está siendo actualizado constantemente y eso lo hace muy atractivo. Tercero, es un único pago de 97 dólares. 97 dólares realmente no estoy diciendo que sea regalado, pero es una suma de dinero que realmente tú puedas considerar invertir en educación. Es decir, más si consideras que un curso de criptomonedas ahorita está por arriba de los 3 mil dólares, si no más, si no investigan las universidades, si es que lo tienen, que muchas universidades todavía ni siquiera tienen esta información. O si tú vas a ir a una conferencia sobre criptomonedas, la conferencia solo por dos, tres horas de conferencia te puede salir en mil dólares fácilmente. Ahorita en mi país están anunciando una conferencia sobre IOTA y te digo, la conferencia está muy, muy por arriba de los 97 dólares de cripto latino. Y la información que me están dando no es tan profunda ni tan especializada como la que encuentro en Cripto Latino, ya que aquí me puedo tardar lo que yo quiera en aprender un tema, lo puedo poner en práctica, puedo regresar las veces que yo quiera hasta que lo entienda bien. En cambio en la conferencia, pues son dos, tres horas. Si entendí que bueno, si no entendí, pues perdí mi dinero. No tengo a quién regresar una y otra vez porque obviamente el expositor se va. Entonces creo que sale mucho más barato a la larga invertir los 97 dólares porque tienes acceso de por vida. O sea, lo pagas hoy, lo puedes seguir usando hasta el año 2020. Cuando mires que el Bitcoin está por arriba de los 20 mil dólares, lo vas a poder seguir usando el curso de Cripto Latino. Y además, si no te parece, si realmente tú lo miras, estás adentro del curso y dices, no, esto no es para mí, realmente no necesito esto. Tienes 60 días para pedir la devolución de tu dinero sin ninguna pregunta y no realmente no pierdes nada. Imagínate 60 días son muchísimos días para que tú puedas ver cada parte del sitio y ver si realmente la información que está ahí te interesa y es para ti. Y si no, pues pides la devolución de tu dinero y se acabó. No tienes ningún problema. Con esto termino siempre diciéndoles que por favor, cualquier duda, comuníquense conmigo, pueden dejarme un mensaje abajo del video, pueden entrar a mi blog, pueden entrar a mis redes sociales que todas las coloco abajo de los videos. Y déjenme saber qué otros temas les interesa para ver si los puedo ayudar, que con muchísimo gusto me gustaría complacer si tienen ustedes un tema en específico que les gustaría aprender más. Nuevamente les pido que si les gustó este video se suscriban a mi canal, va a ser un gusto tenerlos tan cerca de mí y les deseo a todos un hermoso día. Muchas gracias y hasta luego.